Entre las flores También, un sol radiante era la luz, que iluminaba tu jardín, rodeada estaba de jazmín, el llor roto estaba allí. En ese instante yo sentí, que nuestro amor ya comenzó, y hasta las flores se alegró, de nuestro encuentro y nuestro amor. Música Con mi mariachi estoy aquí, para brindarte mi canción, y así saber que mi ilusión, todo mi amor te voy a ti. Música Ya me despido hoy de ti, pero tan pronto volveré, y así saber si tu vendrás, de nuestro hogar y ser feliz. Música En ese instante yo sentí, que nuestro amor ya comenzó, y hasta las flores se alegró, de nuestro encuentro y nuestro amor. Música 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 Música